¿Cuáles son los números reales? A lo largo de la historia, varios matemáticos han desarrollado nociones e ideas sobre los números que han permitido organizarlos dentro de lo que hoy conocemos como números reales. Una parte de estos números reales son los números naturales, considerados como aquellos que sirven para contar. Otros son utilizados para expresar relaciones como la mitad de este pan o los tres cuartos de los votantes. A estos números se los denomina racionales. Los números naturales y racionales ya eran parte del conocimiento matemático compartido por los persas, griegos y egipcios durante el siglo V a.C. En esta misma época, Pitágoras observó que la longitud de la diagonal de un simple cuadrado no podía ser medida con los números naturales ni racionales. Sin embargo, la diagonal existía y debía tener un número que le viviera, cuál era este número. En este momento, no había ninguno. Fue Euclides quien cerca del año 300 a.C. cambió la noción de número pitagórico. Y entonces ya había un número que medía la diagonal del cuadrado, la raíz cuadrada de 2. A este número lo llamó irracional. También en esta época, Euclides demostró que la razón entre la longitud y el diámetro de una circunferencia, independientemente de su radio, era siempre la misma, era constante. Incorporó entonces el número pi. Los antiguos egipcios y luego los griegos, árabes e hindúes encontraron valores aproximados para pi aproximadamente 3.1416. Ahora sabemos que este es también un número irracional. Avanzando en la línea temporal, a fines del primer milenio d.C., no había números que expresaran las nociones de deuda, déficit o bajo el nivel del mar. Y ahora, poco a poco fue gestándose la necesidad de inventar una nueva clase de números para presentar esas nociones. Así surgieron los números negativos, que al juntarlos con los naturales, agruparon el conjunto de números enteros. En los siglos XVI y XVII, el desarrollo de las ecuaciones algebraicas de tercero y cuarto grado, llevó a la introducción de tres clases de números. Los números algebraicos, es decir, aquellos que son raíz de una ecuación algebraica con coeficientes enteros. Los trascendentes o números que no son raíz de una ecuación algebraica con coeficientes enteros. Y los imaginarios, es decir, los números correspondientes a la raíz cuadrada de un número negativo. Los imaginarios, sin embargo, nunca formaron parte de los números que ahora has llamado reales, sino que junto con ellos, se integraron a los números complejos. Pues bien, hacia la mitad del siglo XIX, el panorama de los números que ahora conocemos como reales, podía verse más o menos así. Por aquella época, los alemanes George Cantor, Richard de De Kinn y Karl Weinster, formularon independientemente propuestas de sistematización de los números. Entre las consecuencias importantes de sus propuestas, destacó la creación de la teoría de conjuntos y del método axiomático moderno. De acuerdo con el método axiomático, cualquier afirmación que se haga sobre los conceptos matemáticos son proposiciones, que se dividen en dos clases, axiomas y teoremas. Los axiomas denuncian las propiedades fundamentales de dichos conceptos y no se demuestran. Los teoremas también enuncian propiedades, pero se deducen a partir de los axiomas. La formulación axiomática de los números han puesto orden al conglomerado de números que han ido apareciendo e inventándose a lo largo de la evolución de la matemática, agrupándolos dentro de los números reales. Bajo esta concepción, podemos afirmar que los números reales son conceptos que están sujetos a axiomas a partir de los cuales se deducen teoremas.